¿Sabías que los jugos digestivos funcionan básicamente como el detergente en polvo? Y tienen agentes muy similares, como las enzimas digestivas y disolventes de grasa. ¿Sabías que el apellido de la cruz es el más común en Filipinas? ¿Sabías que los sordos tienen sus propias olimpiadas y se celebran cada 4 años? El actor que más veces han matado en el cine es Danny Trejo, y lo han matado más de 60 veces. ¿Sabías que tu cerebro puede almacenar 25 millones de gigabytes? Básicamente son 3 millones de horas de video. ¿Sabías que la bandera de Dinamarca es la más antigua del mundo? ¿Sabías que el sabor de la miel es la segunda cosa más dulce en toda la naturaleza solamente después de los dátiles? La película de El Rey León está inspirada en la tragedia de Hamlet, una de las obras de teatro más importantes escrita por William Shakespeare. ¿Sabías que los globos oculares de Albert Einstein los guardan en una caja de seguridad de Nueva York?